Música 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 Salud Hijo de puto que pude a entrar en gotas ¿Soltá el paquete? Que Fabio, o arreglar el micrófono o comprarte uno Comienza camiseta Vos tenes una camiseta de Banfield Te da razón Te da razón Yo tengo 6 de Banfield Ni Racing tiene tanta música ¿Podría abrir el paquete a un costado? ¿La parió? Ya no peché Línea blanca esta es muy buena Vamos los marqueros Vamos los marqueros Ah, es verdad que tenemos que jugar con los... Ya, hay uno que no se mueve Eso me encanta De la Piana Me odio este juego Vamos, la primera victoria Pongan dislike Al canal de Fabián Piana, por favor Ah, re que ya no subí ni videos Y próximamente Más videos de Javotel En... En Crosera Javotel Javotel ¿Qué hacías con ese canal de...? Que... Pase muchos años, boludo Contaron la historia de... Tu fanaticismo por Javotel ¿Hace cuánto más o menos? Yo... yo... yo entraba a la sala de... No, 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 no Dos años Dos años Pero... Creo que jugué... A partir de los días Yo jugaba a Javotel Me cagarré Yo... yo entraba a la sala y pedía curro Crosera Un jugador que jugaba a Javotel Fanatico de las carreras de Fortnite 1 He jugado Y bloquearon a suelos en Twitter ¿Qué historia? No te acuerdo ¿Qué historia? Jajaja ¿Qué historia? Yo me acuerdo que le... Que le cae una... una cuenta a un pibe Y le digo No, 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 encontré un tipo para... Duplicar las monedas Pasame tu cuenta y yo te... Cuando... Vuelvas a entrar vas a estar todo equipado con models Tienes que... Nunca puedo entrar ni siquiera ¡Vamos! ¡Vamos como en tu marca! ¡Ah! Mirá contra el que jugamos. ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son? No estoy. Me metieron a jugar en este club. Eh, chicos, no me pusieron, boludo. No, 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 no. ¡Uff! Hay un habilitando allá. O sea, además veo a alguien que está en la línea lateral, te digo, ¿no? No sé si sos vos. Me pone... ...resión intensa. Metela, Bruno, que estoy acá en el área y listo es gol. ¡Palermo! Estás igualito, ¿eh? Está igualito el face ese, Bruno, se lo hice igualito. Era muy difícil, hay que hacerlo pelado y listo. Y un poquito de barba. Sin game face me tuve en genial esta vez, ¿no? Ah, esta es la cámara fija, ¿no? La primera. Ya se le salió el chip y... ¡Epa, golazo! Sí, se le salió. No me sorprende. Mirá, Román lo hizo, papá. Grande, Román. Yo le dije a Román que le pegue, no sé. Sí, seguro le dijiste. Qué golazo que hizo. Qué patronato es de Paraná. Ah. Qué patronato es de Paraná. Paraná. Qué de ahí. Ah, del arquero. Por favor. Qué calidad. Qué manera de atajar. Por favor. Esos rebotes. Todos al corner. Vegana. Un equipo que se llama. Te pido un pase. Un pase te pido. Un pase te pido. Un pase te pido. Un pase te pido. Qué hacía Bruno ahí en el medio. Se apareció a Bruno. La camiseta de patronato de la tarde. Qué lindo hasta que venga. Parítimo. Esperá, esperá, esperá. Ahora. Nooo. Dale. La pucha. Mirá. Mirá que hijo de puta. Lo que no lo puedo hacer yo. Se lo hiciste vos. Qué hija de va. Todo bailando. Qué pelado cabeza en el reggae. Mirá, brudito, mirá. Pídenle el cetro, pídenle el cetro. Acá acá. Bruh. Bruh. No, pero. Dig. Dig goma le pega. Dale chipi. Buah. Oh no, vaya Maxi. Pégale Fabi y está. Uh. Muy bien Fabi, muy bien. Pasaste boludo. Yo no. Dale, dale. Ah, dónde va el MIA. Qué hizo el MIA? Pusa la patita ahí como si. Oh oh. Arriba está solísimo. Ahí está. No, por eso digo. No está nada. Y la van a pedir abajo ahí directamente. No, yo abajo no la pido porque. Ay ay ay. Nomás que lo ahorraron. Centro. No. No le falta. No le falta. No le falta nada. No le falta nada. A ver si la sacan de vuelta. Bruh. Agua Jajajaja Venia aca, venia aca Venia aca Buenas Ah, lastima que le queda otra vez Fai hijo de puta, ahi esta Es que es lo que digo yo boludo, son los usuarios son todos jugadores de arriba Dale Tranquilo, 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 no te apures Buah, no importa A mi lo madre debe estar pero Queriendose cortar con un cuchillo El mismo escudo con otro color que hijo Mira como distribuye chip y nada en la chata Con este tipo en el equipo Marquinio Arquero Arquero como alguien Arquero Si Ese es pacharril Olé Olé Uh ese micrófono de... Que te distorsiona la ua el micrófono? Olé Nooo Buen No, pero... No, no, eso no rirelo Ese despeje, ese despeje señor Y lo van cerquita ahí solo se le van a dar Por más que no le pillen No, 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 controló mal, boludo Controlarse la parada de pecho Por eso controló la parada de pecho Oye, 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 oye Explícame por qué no fue a gol Es tu suerte Amón Ah, el alquero Lo que viene Pero que vive al fútbol Pero que vive al fútbol Alegre Fíjate que hago una de Pablo Pera acá en el borde de la que No, 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 no Estuvo cerca, eh Papá, está al otro lado de rodillas Uff ¿Qué hace el capitán? ¿Qué hace el capitán, loco? Tiene que mostrar el capitán, nooo Uff Uff Me dolió a mí eso Me dolió a mí eso A ver si tomamos un café, pasas fuerza Vale, peana Date vuelta y pegate Cuau, cuau, cuau ¿Por qué haces esto? Cuau, cuau, cuau ¿Por qué haces esto? Peinala Vale, peana Y salta, que Dios mío Ni salta se va a decir Siiii Demasiado aguantamos Jugan, sí, abran, sí, hijos de puta Pfff ¿Quiere pedir adelantado el otro? Dale, Fabiana hace un gol No me la dan acá Yo ya está agradecido si alguno puede hacer un gol Creo que no hicimos un tiro, así que El único tiro fue el tiro Chotto de Maxi Pfff, gracias No fue un super tiro Maxi No, ya sé Si dijiste Chotto aparte No voy a creer que fue un super tiro No vas No vas Oye ¿Qué? ¿Qué hace Kevin ahí? ¿Qué hace Kevin ahí? Soy 5 pelotudo, tengo que estar en todos lados Vos no marcás de los costados, ¿qué querés que haga? Mólico Jajaja La pides, ¿por qué la pedías ahí Fabi? ¿Vos la pides? Era de industria A ver... Tomá BRAA Tomá, hacé algo, Tomá Tomer, mátense ustedes Lo pele Por el Fabián ¿Sabés cómo distribuyo? ¿Se dan cuenta que se tiene que ir acá? ¡Pah!